Como presidente del Comité Municipal de Acción Nacional de Nogales, ¿qué te representa la inscripción como candidato a diputado federal de Cuauhtémoc Galindo? Bueno, el registro, ¿no? El registro. Bueno, indiscutiblemente me da muchísimo gusto y precisamente a eso obedece nuestra presencia, el poder acompañar a nuestro buen amigo Cuauhtémoc Galindo, manifestándole que va a tener absolutamente todo el apoyo y sobre todo que ya con esto se van cerrando las pinzas, con muy buenos elementos, muy buenos candidatos para cada uno de los distritos. Faltaba ya nada más lo que iba a pasar este día, que ya ocurrió el registro de los aspirantes al primero y segundo distrito, ya se dio, entonces ya está completa ahorita la fórmula. A reserva de que si se llega... ¿Me podrías dar la fórmula que tú anticipas, que estás comentando, completa? Bueno, faltaría lo local y en lo local hay que ver quiénes son los que se registran, ¿no? Yo te podría adelantar. Ah, pensé que mentalmente ya la tenías lista, por eso... Entonces, pero ahorita por lo menos en lo federal se van acomodando las piezas, son indudablemente los mejores candidatos y candidatas, entonces considero que sí, vamos a recuperar no nada más el distrito 2, sino que vamos a tener todas las diputaciones de Sonora, esto es los siete distritos, que vamos a tener nuestra flota hacia lo federal y que seguramente vamos a tener el Congreso a nuestro favor. ¿No se repetirá la historia, con Marco, de las divisiones de Acción Nacional, en el caso de Cuauhtémoc Galindo? No, porque nuestro apoyo es irrestricto, a eso obedece nuestra presencia, lo que nos interesa es nuestros candidatos, nuestra marca y por ello estamos trabajando. ¿Contento los panistas de Nogales de que Temo salga a buscar la Diputación Federal, en vez de la Alcaldía, es también buena opción? Todos los nogalenses y todo el panismo nogalense está contento y con una algarabía porque ya con esta primera etapa en candidaturas, básicamente se abre el espacio para lo que sigue, que es lo local y por supuesto el próximo inicio de las campañas que a todos nos va a poner en revolución.